Hoy puedo perder el alma, yo puedo perder mi lana Y también puedo perder mi cama, pero no puedo perderte a ti mi dama Hoy puedo perder el alma, yo puedo perder mi lana Y también puedo perder mi cama, pero no puedo perderte a ti mi dama Oye mami, no soy un príncipe azul, dime donde voy a encontrar otro culito como tu Te tuve por pura suerte y me caíste de lulú Como que quieres marcharte, salirte de chante Si bien sabes que eres mi otra parte, que me haces falta Como mirar tu mini falda, o ese escote que luce también en tu espalda Me ha vuelto un adicto, porque tu eres mi medicina, lo que yo necesito Mi droga, lo que me controla, pa' que chaguitas y sabes que nunca pienso dejarte sola Ándale, quédate aquí, solita pa' mi Sobre mi hija, ya no sea tan cañija, aunque a poco no se fija, ocupa que la corrija Que yo no puedo perderte, necesito tenerte, imposible dejar de quererte Hoy puedo perder el alma, yo puedo perder mi lana También puedo perder mi cama, pero no puedo perderte a ti mi dama Puedo perder cualquier cosa que de veras no existen Como cuando en mi casa me cortan el internet Como perder las gotas si tus ojos están red O perder toda mi lana y en la cruda tener sed Así más o menito sentiría ese gancho Tu bien lo sabes mami que tal vez soy bien borracho Pero si me conoces como crees que te hago el sancho Te quiero mamacita ven aquí yo no soy gacho Tu estás nomás pa' mi Ayer te vi y te sentí Y tú eres única y auténtica que sabe que onda Te escogería desecho si pasa otra ronda Eres todo remedio pa' sentirme bien Si no tengo energía eres mi vive cien Yo sé que en este rato lo piensas tan bien ¿Quién te va a dar noches como esas? Dime quién Hoy puedo perder el alma Yo puedo perder mi lana Y también puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti mi dama No me importa si me quedo yo sin lana Traje marachis para cantarte debajo de tu ventana Reconquistarte como se hace en mi tierra mexicana Con trompetas y violines sin faltar La guitarra una botella de tequila Así la garganta nunca se desafina Cantaré me vale madre que se despierte tu vecina Se fastidia tu mamá y me ve ante la policía Oiga mamita Si tu cuerpo en mi cama al chile eso me agüita Eres la medicina que este loco necesita Tú me sacas de la eriza y mis nervios siempre tranquilizas Con tu sonrisa y esos ojos verdes cada vez que me ven me hipnotizan Mi corazón late de prisa el tiempo paraliza Seré la musa que quiero en todas mis poesías Que soy un pendejo no hace falta que digas Ahora estoy más gordo me he tragado mis mentiras Mis sueños y mi vida se volvieron pesadillas Por no valorarte un alguitas paraditas Recuerdo cuando no salías de mi casa Una que otra vez me cachaste dándome grasa Me portaba mal y lo hacía la descarada Ahora por mamona ya te tienen empinada Bajándote todas las estrellas que te bajaba Que fuera crucilebre y pandillero te cuajaba Hacía varias cosas pa' que no te enojaras Te besaba por el cuello hasta que te me cachondearas Te ponía a volar y te hacía sentir mi dama Siempre las peleas terminaban en la cama Te juro que llegaste cuando yo no te buscaba Y te encontré donde menos lo esperaba Y era con otro ato pero un poco más viejo Nomás le falta lo marihuana y pendejo Si ya eres feliz pues yo brindaré por eso Me quedo solo como lobo y ando tu regreso Puedo perder el alma Puedo perder mi lana También puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti mi dama Y hoy puedo perder el alma Y hoy puedo perder mi lana Y también puedo perder mi cama Pero no puedo perderte a ti mi dama